El 3 de abril entró en vigencia en El Salvador el Decreto Ejecutivo número 18, el cual estipula que ninguna persona podrá hacer uso de playas, balnearios y ríos en todo el territorio nacional con fines recreativos. Sin embargo, el mandato ejecutivo brinda la libertad a pescadores, al personal marítimo y a ciudadanos que ejecuten mantenimiento en dichos sitios turísticos. El decreto se mantendrá en vigencia hasta que se dé por finalizada la cuarentena ordenada por el Ejecutivo. Según el gobierno, estas directrices van encaminadas a evitar un contagio masivo de COVID-19 en El Salvador. Este fue un informe para laprensagrafica.com